Es un honor entregarle este reconocimiento a la Filmoteca de la UNAM en su 50 aniversario, no sólo por ser el archivo fílmico más importante de América Latina, sino como expresión de gratitud profunda por todas las películas, largometrajes, cortometrajes documentales que le ha venido prestando al Festival de Cine de Morelia de su primera edición. Este año tan sólo tenemos 13 largometrajes de la Filmoteca de la UNAM que vamos a poder disfrutar gracias a la generosidad de esta extraordinaria institución. Y quiero leerles lo que dice el reconocimiento, dice el Festival Internacional de Cine de Morelia en su octava edición, otorga un reconocimiento a la Filmoteca de la UNAM por sus 50 años de excelencia en restaurar, conservar y difundir nuestro patrimonio cinematográfico. Muchas felicidades. Muy buenas noches, señores y señoras. ¿Qué puede decir la Filmoteca? Que vengo a cumplir una de sus misiones fundamentales, que es la de difundir lo que prefiero. Estamos orgullosísimos de haber hablado de una relación entrañable con el Festival de Morelia, que es un festival hermosísimo en donde todos disfrutamos porque todos compartimos mucho de recibir este homenaje. Estamos muy conmovidos, estamos muy agradecidos y pensamos que deben seguirnos dando esta oportunidad. que el cine de la historia de México, el cine que ha formado la historia cinematográfica en México, se pueda seguir exhibiendo en foros como los del Festival de Morelia. Muchísimas gracias. 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 Gracias a toda la comunidad cinematográfica, todos similares nuestros. Me Celticás. Al nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México agradecemos al Festival Internacional de Cine en Morelia así como a las autoridades de Páscuaro, un municipio bibliográfico de nuestro de la historia, la invitación para formar parte de las actividades de la octava edición de este festival, que es uno de los espacios de difusión cinematográfica que más expectativas generan actualmente, sobre todo porque ha mantenido una constancia digna de ejemplos sobre la calidad de sus contenidos y la organización. Referente ya a lo indiscutible que agrupa a las nuevas tendencias del cine, a la carrera cinematográfica nacional e internacional y a un público creciente y alido por adentrarse en la atmósfera cultural que produce un evento de este margen. El Festival Internacional de Cine de Morelia ha enriquecido no sobre identidad de un estado paradigmático como Michoacán o la de su capital, Morelia, ciudad excepcionalmente bella, que ocupa, que procura sus tradiciones y herencia arquitectónica, sino que además ha sabido promover la creación de nuevos talentos y gracias a la expansión de sus actividades en otros sitios, como este hermoso lugar en el que nos encontramos, ha impulsado la estrecha y peculiar relación que una comunidad puede tener con el cine a raíz de las emociones que éste es capaz de sembrar. En este sentido, el hecho de verlos convocados hoy aquí, el Cine Teatro Imperador Calzonzi, inmueble con 72 años de historia que ha dirigido como el Centro Cultural y Artístico de Páscuaro, y cuyo aproxima la movilación representa un esfuerzo colectivo en el que se verá beneficiado una amplia visión del Estado, tiene el unánime propósito de representar el interés por difundir la cultura al más alto entre ellos, y la ANAP, a través de su coordinación de difusión cultural en el que me honro presidir, manifiesta su apoyo incondicional para ello. Desde siempre, la difusión de la cultura fue un papel preponderante en los ejes de acción de la Universidad, y ahora que celebramos sus primeros 100 años de historia, o los 100 años en que fue refundada y declarada la Universidad Nacional, encontramos que esta es la forma de garantizar esta difusión cultural, que esta noble institución siga aportando a la nación, como lo ha venido haciendo en este último siglo, es manteniendo el apego a la libre imaginación, las ideas y el conocimiento. De ese modo, la docencia y la investigación, dos de sus actividades sustantivas y el impacto respectivo, se retroalimentan y evolucionan en y desde el alto. Por ejemplo, nuestra idea de la cultura cinematográfica no sería la misma sin la labor que organiza la Filmoteca de la UNAM. Perdón, pero a los conquistados no se nos da la modestia y estamos bastante orgullosos de todo lo que hacemos. Entonces, la Filmoteca que ha sido Baluarte y que también festeja el Universario Colosal por espacio de 50 años, la mitad de lo que la universidad lleva de existencia moderna ha sido decisiva en la promoción y rescate de uno de los acervos de cinemas completos de Iberoamérica y la Filmoteca ha sido esencialmente la garante de nuestra memoria fílmica, puesta siempre al servicio del desarrollo cultural de toda la sociedad. Para la UNAM, es motivo de gran satisfacción colaborar en la reanudación de este espacio al donar la botakería necesaria ya desde que su inauguración en 1938, el Cineteatro El Imperador Calzonci ha sido un importante símbolo del desarrollo cultural de Pásco, lugar que ha sido sede del festival desde hace cinco años. Es deseo de todos que continúe así, pero también que este espacio continúe siendo lo mejor de sí bajo las mejores condiciones. En 1948 se estrenó la película Maclovia, el destacado director mexicano Emilio Fernández, actúan como en otras de sus películas, la bellísima María Félix en uno de sus mejores momentos, Pedro Hernández, otro de los autores emblemáticos, que como diría mi maestro Sergio Fernández, Loli Balazaga en belleza, Carlos López Montezuma, que se ha quedado bastante atrás, la bellísima Colón Pado Níñez, entre otros. Fue fotografiada por Gabriel Figueroa y se puede decir de manera concreta que representa una parte de esa concepción que el indio tenía del amor, pero también que fue una evocación y una interpretación de Janilcio, la más importante de las cinco islas del lago de Pásco. La Filmoteca de la UNAM ha conservado en perfectas condiciones de la copia de este film que pertenece a una de las etapas más características de ser el director mexicano. Estamos seguros que la película será de su agrado. No me resta más que reiterar el agradecimiento de la UNAM por haber sido considerada para esta serie de años. Enhorabuente al festival y al municipio de Pásco. Muchísimas gracias.